saludos buenas estamos aquí ahora un cazador del universo vamos a mostrarle ahora otro nuevo proyecto esto se llama un cajón esto se llama cajón o cubo esto es el bollo de hilo este es el bollo de hilo como le iba diciendo este es el libro y este es el cajón como se vuela imagínese lo con el hilo volando ahora vamos a concentrarnos en el cajón este este cajón yo quiero mostrarle este cajón es para que el cazador del universo busquen cómo hacer un cajón yo le estoy mostrando el planito cómo hacerlo este un cubo o cajón le dicen cajón yo lo conozco como cajón lleva dos alas esa ala de ahí y está de aquí aquí lleva cuatro palos uno bajante 2 3 y este día atrás ese día atrás que va del lado de atrás y es un cuadro aquí el hueco por aquí también es hueco a la brisa pasa la brisa por aquí donde va forrado es aquí aquí o sea en estas dos partes de adelante y esta parte de atrás borrando y haciendo disculpen la bulla entonces yo lo voy a atintar donde realmente va va forrado bien acabo de diseñarlo de dibujarlo para que ustedes tengan una idea que es un cajón es un cuadro es un cuadro una caja como un cuadro y en esta parte de hueca lleva un palo lleva otro palo ahí que se me olvidó ponerlo ahí llevo un palo en el mismo centro cruzando de lado y lado de lado y lado para darle fuerza a la caja y este pendón va cruzado de lado a lado por aquí adentro cruzado hasta el final para hacer de las alas que van de lado afuera por aquí el hueco hasta el final hueco totalmente se le da la vuelta base hueco y por aquí también el hueco va a tener este cuadro forrado arriba este cuadro abajo va a tener una pesita que usa aquí ahí y esas las dos alas eso es un cajón logran ver este es un cajón el que pueda hacer el diagrama el dibujito o verlo aquí aquí está entonces como le iba diciendo el cajón este es el cajón y miren ahora cómo se ve imagínense que ese bollo del hilo y disculpen que a veces tengo que cortar por la bulla que vienen algunos motores es el bollo del hilo el hilo este es el cajón y va a planear como un avión vuela mejor que una chichigua más alto que una chichigua cuando está nublado que el aire más frío arriba planea más para arriba que uno mismo cuando uno está volando lo sube hacia atrás de uno o sea empieza a planear empieza a planear como como un avión eso es lo bonito de este tipo de cometa cajón chichigua como le quieran llamar pero lo conozco como cajón también le dicen cubo hay personas que no le hacen esa sala no se la ponen nada más le dejan estas dos partes solamente pero a mí me gusta esto porque planean mejor tiene mejor vuelo a mí no me gusta solamente son estas dos partes no me gustan sola solo me gustan con la sala otras en otras ocasiones le ponen las alas del lado atrás en el lomo vamos a decir en el lomo esta es la parte de adelante en la parte de atrás encima le ponen una ala en forma de chapaleta como como los peces el que quiera verlo el que quiera ver cómo se hace yo voy a hacer este cajón este es el primer vídeo estoy haciendo el diagrama en el plano para que tengan una idea una idea una idea cómo hacer el cajón cómo hacer un cajón o un cubo es una cometa pero el que quiera beberlo suscríbase al canal cazador del universo y este es el primer paso cómo hacer este cajón este es el primer vídeo que voy a subir el siguiente vídeo que voy a subir es cómo hacer el cajón voy a cortar los palos le voy a decir cómo se hace el primer el segundo vídeo va a ser cómo hacer el cuadro el tercer vídeo va a ser cómo forrar el cajón y si puede haber un cuarto vídeo también va a un cuarto vídeo cuando entonces empezamos a volar yo lo voy a explicar paso por paso cómo se hace para que aprendan hay vídeos que suben a youtube que se ponen a hacerlo pero no le explican a la gente cómo se hace yo quiero explicarle cómo se hace paso por paso este cajón o cubo como le quieran llamar así es que va a quedar cajón o cubo espero que les guste el vídeo pero que le den un like y esperen los siguientes vídeos este es el primero el segundo va a ser el segundo va a ser el cuadro del cajón como se hace el cuadro del cajón el tercero va a ser el tercero va a ser el forrado del cajón porque se toma tiempo y el cuarto va a ser el vuelo del cajón como vuelan esperemos que les guste el vídeo y suscríbanse al canal y esperen el próximo vídeo estén atentos lo vamos a realizar ya tengo los palos ya tengo los palos cortados como pueden ver tengo los palos cortados yo voy a empezar a armar lo va a decir la medida ya tenía todo por lo menos adelantado porque no puedo ponerme a cortar y hacer vídeo porque se va a ser muy largo pero tengo los palos cortados y faltan más unos cuantos palomas que me faltan pero ya lo más difícil ya están cortados espero que se suscriban al canal y esperen cómo hacer un cajón o un cubo hasta la próxima en unos momentos voy a empezar a hacer el cajón suscribanse al canal y espero que le den un like y estén atentos a los que estén suscritos que va a llegar los otros vídeos voy a empezar a trabajar y a grabar el otro vídeo